¿Cuáles son las compañías catalizadoras? Poner normas de calidad y tercero ayudar y hemos tenido nosotros en nuestro caso algunos éxitos muy grandes, por ejemplo uno en Perú que arrancó con unas personas haciendo hortalizas y tomates, comenzó con 400 kilos por mes y ahora entraron otras compañías a comprar y ahora subieron a 4.400 por mes, así que todo un éxito. Mira, yo creo que lo más importante para nosotros es consistencia. Tenemos que ser un producto consistente, no podemos tener fallas en esta consistencia. El cliente nuestro lo demanda a nosotros y a nuestra vez lo demandamos de nuestros proveedores. Pero eso, yo creo que en la medida que sean arriesgados, se dediquen a hacer productos de calidad y obviamente puedan competir en precio, hay que hacerlo. Mira, yo creo que si tú ves las estadísticas del año 60 hasta acá, el índice de productividad de América Latina ha ido hacia atrás. Y todos sabemos que para competir tenemos que tener buenos costos, para tener buenos costos tenemos que ser altamente productivos. Yo creo que tanto las empresas como los gobiernos tenemos que ver qué podemos hacer para mejorar ese índice de productividad. Mira, yo creo que lo básico, que es que uno pueda comer en un lugar tranquilo, bien, buen precio, buen valor, gente simpática, eso no va a cambiar. Ahora, la definición de qué es lo que es simpatia, agradable y rápido cambia. Entonces, conveniencia, esa palabra cambia muchísimo con esta era digital. Me parece fuera serio. La verdad es que es usar la era digital, es conectar a nuestras empresas con pymes y lindísimos.